Diez personas capturadas dejó el proceso electoral en el departamento de La Guajira. Entre los operativos se destaca la incautación de dinero y equipos de cómputo presuntamente destinada a la compra de votos. En flagrancia se capturan cuatro personas, 475 mil pesos en billetes de denominación pequeña y en los cuales también se incautó un portátil, 30 cédulas y propaganda política. Los otros seis detenidos se registraron en los municipios de Rihuacha, Barrancas y Fonseca por sufragantes que tenían deudas pendientes con la justicia. La información desde Rihuacha con Julio y Reales Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad.